Dios bendiga, mi nombre es Karina Huacón y tengo 36 años. ¿Cómo se siente en esta etapa de su vida? Primeramente, feliz, porque procuro servirle a Dios y gracias a Él tengo a mi esposo y tengo a mi hogar y a mi hija. ¿Cuáles son sus expectativas al futuro? Seguirle sirviendo a Dios y seguir manteniendo ese respeto, ese amor, esa comprensión con mi esposo, mis hijos y que más adelante yo tenga un futuro, una profesión.